Bueno, a través de amigos que tengo, uno de ellos que trabaja conmigo en Colón, el licenciado Pablo Virgilio, que es el coordinador del fútbol juvenil, y del señor Benítez, el profesor Benítez, me convocaron para dar esta charla y bueno, aquí estamos para poder brindarle a la gente de San Carlos los mucho o poco conocimientos que uno ha adquirido a lo largo de su vida. ¿Cuáles serán los temas que van a tratar? El tema se llama Sembrando Dudas. Es una manera de mostrarle a la gente que existe otro fútbol, otra manera y otra forma que va más allá del resultado deportivo y que en la formación de los futbolistas hay que tener mucho cuidado porque formar jugadores no es lo mismo que trabajar en primera división. Se llama Sembrando Dudas porque trato a través de una serie de ideas de generar algún tipo de duda en las personas que escuchan para que ellos después puedan reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Es un tema ahora que todos los papás quieren tener a un Messi en su familia, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Lo primero que tienen que entender es que el Barcelona durante 100 años estuvo buscando a un Messi y apareció uno solo, no lo empezó a buscar hace 3 años. Y lo más importante es que tienen que entender los padres que desde el acompañamiento lo que tienen que lograr es que el niño sea feliz y que adquiera una vocación, ya sea la de futbolista, cantante, músico o pintor. No importa cuál sea ella, sino lo que tienen que lograr es que sean felices. Si lo logran a través del fútbol, bienvenido sea, pero las presiones excesivas y todo lo que conlleva con eso lo único que hace es perjudicar a los niños y normalmente producir lo que en Alemania se llama el drop out, que es el abandono temprano de la actividad. ¿Cuál es su opinión con respecto a que en los últimos años ha habido un crecimiento en cuanto a la atención que se les presta a las divisiones inferiores? ¿Cuál fue el clic o cuál fue el cambio para que, por ejemplo, clubes argentinos grandes dejen de mirar hacia afuera y miren sus propias canteras? En primer lugar, el aspecto económico. Las grandes estrellas cobran un dinero en Europa que aquí no lo cobrarían ni por asombro, entonces uno tiene que empezar a mirar por adentro. Y en segundo lugar, que algunos dirigentes muy lúcidos, como el presidente de Colón, apostó por un proyecto en divisiones inferiores, por un proyecto en fútbol juvenil que lleva apenas 4 años y que va a demandar muchos más para que se pueda consolidar. No obstante, hay jugadores como Curuché, Mugni, Meli, Marcos Fernández que se han ido afianzando en el primer equipo y muchos más que están esperando su turno. Y yo creo que se está dando por la necesidad que tienen las instituciones de mirar hacia adentro y porque entienden que el mejor negocio que hay es terminar formando futbolistas. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando el deporte de toda la región.